Hoy una nueva sesión en donde estuvimos tratando temas de importancia para la ciudad, así que creo que ha sido importante, sobre todo para el sector de la economía popular, en donde se le han reducido las tasas justamente que estaban pagando en un 50%, así que creo que es un tema importante, sobre todo en esta difícil situación económica que estamos atravesando en el país. Bueno, también a través de instrumentos legales se deja sentado la preocupación de lo que está ocurriendo en la sociedad en el caso de la pérdida de una empleada de la institución. Sí, la verdad que una noticia trágica, terrible, realmente cuando nos enteramos, sobre todo quienes más pudimos interactuar y charlar con ella, creo que es una enorme pérdida para el Consejo Deliberante, esta situación lastimosa que golpea a la sociedad, sobre todo con otro hecho de violencia de género, así que creo que es fundamental, sobre todo, justamente haber sacado, primero haber hecho un minuto de silencio en su memoria y luego haber sacado una minuta de declaración en el cual manifestaba nuestra honda preocupación por esta situación y sobre todo pedimos el esclarecimiento de los hechos, porque lamentablemente hay una empleada municipal, en este caso el Consejo Deliberante, que ya no se encuentra con nosotros.